buenas cómo le va bien espero que esté yendo bien y este vídeo es un vídeo de opinión cuando no pero bueno tengo que tengo ganas de hablar acerca de la doble moral que hay en muchos o la supuesta imparcialidad cubierta de muchos youtubers que hablan de informática bien es decir estuve mirando varios a varios no voy a nombrar quién es pero estoy mirando a varios de ellos hablando acerca de la vega 7 bien yo ya lo dije en otra ocasión que para mí la vega 7 es la 10-80 de digamos esta forma bien en su momento cuando salió a las 80 y al tope de gama y después lo que hicieron fue una de los 80 de ahí que salió un año después que era un top era una nueva tope de gama que básicamente era una la misma gráfica que le subieron un poco los relojes y la vega 7 es exactamente lo mismo y eso me refiero con una doble moral porque es exactamente lo mismo que hicieron vegas vea 66 a la vea 64 le cambiaron algunos componentes y le subieron un poco el proceso un poco los relojes en su mejor rendimiento y eso es lo mismo que hicieron en su momento lo mismo que hizo en su momento la la que shift force bien con la 10-80 de y detalles que muchas veces muchos de estos de estos que ahora critican a la vea 56 a la vea a la radio en 7 seguramente tuvieron tienen o tuvieron en un momento su 10-80 de y bien entonces en cuanto también hay algo que también en particularmente que me molesta de es que dicen que sacan las revios que se muestran en este caso que mostraron son revios que son a favor de de que le dan una ganancia a md bien porque son los títulos on vulcan o títulos que por sus tecnologías son más común a md en envidia es lo mismo en el medio tiene sus propios sus propias cosas como el pelo en el share de rivia o en el de witcher 3 o en otros y es así así es como se maneja yo es muy simple el mar a ver estos estas personas como que no tienen concepto de mercadeo simple de marketing simple yo yo si quiero mostrarte mi producto de mostrar lo mejor que tengo mi producto no te va a mostrar lo malo bien entonces por el lado del marketing está perfecto entonces yo lo que hago es hago un montón de pruebas y veo ok en estas pruebas mi mi tarjeta no sale tan favorecida entonces qué hago te muestro esas no lo que te muestro son las que sí se salen mejor por decir a bien particularmente él habla particularmente de juegos de obis of como son este caso far cry no que quien hace pruebas con fuego de de obis of no pero bueno es al fin y a cabo es eso es lo que seguramente lo hicieron es que en este caso es que ellos estuvieron trabajando o colaborando con en este caso con ubis of para que su juego rindiera mejor en esa tarjeta gráfica y es lo normal a ver ni que también lo hace en envidia cuando cuando presenta sus gráficos incluso los gráficos últimamente que ha hecho en excel bien que ha hecho últimamente también lo hace con juegos que en los cuales ellos colaboraron entonces no es una cuestión de que haga algo diferente a la competencia bien algo lo que sí voy a reconocer en lo que debo reconocer que estoy de acuerdo con algunos de ellos es que es con el hecho de que hay medes suele dar o sea que hay medes da muy poca información bien acerca de especialización técnicas mucho más completas bien pero eso es algo normal es algo que hacen a medida hace muchísimo tiempo entonces ya es la es la regla no se nos va a quejar de algo que se viene haciendo hace mucho tiempo bien yo soy una persona que si quiero averiguar algo de md si no sé sobre un componente físico pero sea sobre una gráfica o sobre un procesador voy directamente a páginas especializadas no voy a página de md por hecho la página de md la información que hay es muy escueta y es básicamente publicidad bien a diferencia de otros fabricantes como nvidia o como intel que si suelen tener presiones diga mucho más completas bien pero no md suele tener una cuestión de que en su página cuando encontrar información en su página es la información más relevante como es la memoria cosas por estilo pero no mucho más bien entonces yo siempre suelo mirar páginas de review páginas de que son páginas fin a cabo estadísticas que prueban esas gráficas y te da una inscripción detallada bien ok pero eso es algo que yo le digo eso es algo que es normal no es algo que se hace a partir de ahora bien ok bien primero que tomen en cuenta una cosa es que no viene esto esto no esté siendo un fanboy de md ni mucho menos yo no me considero fanboy mn mucho menos simplemente es una persona que tiene un pensamiento crítico y que ve las cosas quizás de una forma diferente de lo que yo la ven bien ok para contarles simplemente de mis últimas cinco máquinas las últimas así computadoras de youtube en cuatro ellas fueron a m fueron intel y una fue md bien tuve un coli 3 un 45 si yo tuve un 3 un 3 un 45 en la anterior vez yo creo un código o algo así y después tuve en el medio tuve un apu bien y las gráficas más o menos mismo las gráficas que tuve las últimas fuera una 43 o sea tuve una 430 tuve varias gráficas de amd de nvidia y solamente una de md que fue una r7 360 bien entonces no es una cuestión de que no fíjate que los últimos no siempre no al contrario es una persona que suelo antes al momento de comprar un componente suelo no me fijo qué marca es si no me fijo en el rendimiento en especificaciones técnicas y en el rendimiento me fijo en cuál me va a servir más en ese momento a día de hoy estoy mirando para estoy viendo qué es lo que hay en el mercado para el precio yo quiero y para el rendimiento que yo quiero bien y ahí va y hay varios modelos que me interesan uno de ellos en este caso sería una 470 una 480 bien o una 570 por ejemplo está por ahí también la de 60 o la de 50 para mí por ejemplo podría ser alguna 950 también una 950 la 960 incluso podría ir un poco más allá particularmente iré viendo cuál es la que en un momento iré viendo cuál es la que mejor me sirva bien o sea para mis propósitos cuál es la que mejor me sirva no no voy a elegir en base a marcas ni en base a nada y elegir en base al rendimiento en base a lo que me sirva más en ese momento bien en mi caso obviamente el hecho de que yo utilizo en este caso utilizo ambos uso linux y windows también afecta eso viene el hecho de buscar cuál de las gráficas funciona mejor o sea cuál de cuál gráfica funciona mejor en linux bien entonces tengo que elegir también eso no pero yo le digo entonces que muchas veces se hace este tipo de cosas este tipo de tonterías otra cosa particularmente que los que varios se metieron es con la virran bien de cuánta virran utiliza o cuánta virran tiene o el tipo de virran que tiene bien que hay que en este caso que en vídeo utiliza gdr6 y que en amd utiliza hdm2 a ver las hdm2 son las mejores memorias a la actualidad son tienen ancho grande brutal y claro son poco más caras sí eso encarece el producto pero yo prefiero si vos me decís comprate yo me pero me compro algo que es un poco más caro pero tiene la mejor memoria o sea las mejores son de mejor calidad y va a tener un potencial bruto mejor prefiero comprarme eso bien una de las que particularmente también lo que yo tengo bien mis también es la fiebre el regaño de fiori bien que tiene hdm2 tiene cuando llega de moneda más pero tiene hdm2 bien por qué porque el hdm2 perdón la firma tiene hdm1 bien claro entonces que dice no pero para juegos no se utilizan tanta memoria pero si a quien haya visto la conferencia de d d d md a md no está sentando nuestra gráfica únicamente para jugadores sino para desarrollo también para personas que para personas que además de jugar también hacen un poco de renders de vídeo bien ok el render atrás de gpu bien en este caso por ejemplo eso por eso mismo es lo que yo particularmente yo decía la hdm las memorias hdm bien por ejemplo ellos mostraron ahí particularmente mostraron un render haciendo renders en blender en bien premiar pero si no me equivoco bien grado de premiar bien y el rendimiento de esas gráficas era muy bueno en tanto nada de premiere como en como en blender bien obviamente en este caso también seríamos en lo mismo blender es una empresa que está patrocinada por 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 ahí ven o sea amd patrocina o colaboran con un blender por lo tanto el rendimiento va a ser bueno bien porque está mucho más optimizada en ese caso y en el caso de sony en el caso de en este caso de en el caso de premiere es por una cuestión de fuerza bruta porque al fin y al cabo premiere lo que necesita es fuerza bruta bien requiere fuerza bruta no es una cuestión optimización sino el hecho de que tenemos 16 gb de vram y tenemos un ancho banda gigantesco de una potencia bruta que tienen esas gráficas es muy grande entonces premiere se aprovecha de eso ok entonces yo veo por ese lado yo lo veo por ese lado lo pienso por ese lado de que no está encarado únicamente a un segmento gamer también para un segmento de una a ver por una cuestión sencilla y por el precio la 20 80 o la 20 80 de y no están para únicamente para jugar está pensada para un jugador que además o sea un jugador que además haga pero tenga productividad la r la 10 80 en este caso la radio en 7 bancar al mismo público bien en mi caso por eso particularmente yo me estaba planteando antes de comprarme una 580 o antes de comprarme cualquiera gráfica actual era comprarme una fury bien porque yo sé que la fury tiene una memoria hbm hbm 1 que es mucho más rápida que una memoria gr5 y para la productividad a mí me va a servir mucho más o sea para el hecho de cuando yo empiece a cuando yo le ponga un juego cuando el juego me va a rendir porque tiene un muy buen rendimiento pero cuando yo me ponga a hacer un render de vídeo cuando ponga a renderizar un vídeo y utilice la selección por gpu en este caso bien el rendimiento o sea la gráfica lo va a soportar sin ningún problema y voy a tener un muy buen rendimiento bien y en ese para ese mismo segmento yo siento que está está orientada la radio en 7 bien detalles que yo siento ya le digo para mí es eso la cuestión de la doble moral el hecho de de que siempre hay que tirarle siempre hay que decir que a md no rinde bien están quejando también eso de hecho el hecho que no quieran no hayas alguna no generación mucha gente hablando pero yo le digo esto digamos de esta forma la radio en 7 es una 1080 ti bien exactamente lo mismo que salió con en su momento la 1080 ti es lo mismo que pasa ahora con el radio en 7 bien y eso a mí lo que es lo que me molesta la doble moral el hecho de juzgar a ambas a las dos a las dos empresas de forma diferente bien y ahora si nos vemos en la próxima hasta luego